Música tarde y noche, según ahora que están a ouvir este cacete, sí señores, el mío nombre es Juan Palomo, yo soy español mexicano, español por la parte de mi mamá y mexicano por la parte de un amigo de mi papá, para todo piso disculpas, porque el mío show hoy es no completo, normalmente tengo una señorita que hace la stripte, ¿sabes lo que es la stripte? ¿sabes lo que es la stripte? ese señor tiene una cara de muy sexy, pero como en el gacete los señores y las señoras que están presentes no pueden ver a la señorita cuando hace la stripte, yo y yo voy a hablar lo que ella hace, ella cuando hace la stripte se pone toda nueva, mostra los dos corazones, en portugués, mamiñas, mamiñas, después ella mostra el pasaporte cuando tira las cuecas, entonces cuando está toda nuda, en la mamiña de la derecha tiene la cara del presidente de América y en la mamiña izquierda tiene la cara del presidente de Rusia y ella va muy sexy para el señor que está en la mesa de frente y le pregunta ¿te gusta América o te gusta Rusia? y el hombre mira, mira para vaso, para vaso, para vaso, para vaso, para el pasaporte y dice no, menina, me gusta Fidel Castro si esta sabe que nosotros los artistas, nosotros los artistas siempre estamos de viagre en hoteles y no, un día, un día yo llego al hotel y estaba en el mi cuarto ya relajado y tomé para leer la biblia que estaba perto de la cama, estaba estaba en la cama perto y empecé a leer la biblia pero enfrente había una nota que decía si tienes problemas alcohólicos llama a este teléfono y yo por curiosidad llamé al teléfono y una voz contestó me Garrafaría Martínez ¿cuál es su orden? bueno, vamos a México, vamos a México y sale de la cantina un mexicano muy pequeñino y encuentra el cabalo todo pintado de verde, este mexicano entra, volta para el bar, muy macho y dice, hey amigos ¿quién ha sido el filio desgraciado de la chingada que ha pintado mi cabalo de verde? y salió un mexicano, también estabas allí en la cantina, salió un mexicano muy grande con dos pistolas muy grandes y le dice al pequeñino, hey amigo he sido yo ¿algún problema? el pequeñino lo mira para arriba dos metros de grande y dice, no, no señor, ningún problema ¿por qué? usted preguntó que quién fue el que pintó el caballo, he sido yo, pues señor, yo ya sé, ya puede salir a darle la segunda mano que está seco en la cantina dos mexicanos que están a tomar copos copos y uno dice para el otro amigo ¿cuántas son dos y dos? y el otro dice amigo son cuatro la señora también sabe que son cuatro aquel mexicano saca la pistola y y mata a aquel que dijo cuatro el barman le pregunta, caballero, ¿por qué lo mató? sabía mucho sabía de más en México un señor llama a la puerta de una casa y sale el sirviente y abre la puerta y el señor pregunta, ¿está el patrón en casa? y el sirviente dice, no señor fue un funeral tardará mucho pues no sé señor, iba dentro del cachao hay un pueblo muy pequeño en México en México un pueblo un pueblo, gracias, gracias gracias, gracias, señor, muy inteligente es muy gracias un pueblo muy pequeño en la montaña sólo hay una pensión unos pequeños un señor llega a la noche pero en la recessión de aquella pensión trabajaba un rapazo en la escuela porque allí no había ningún servicio y un rapazo en la escuela que hacía servicio en la recesión El señor dice, rapaz, tiene cuartos, y el rapaz dice, sí señor, ¿cómo se llama el señor para el registro? Pues me llamo José Martínez Rodríguez y Fernández. Y el señor, ¿cuál es su profesión? Rapaz, mi profesión es antropólogo. ¿Antro qué? ¿Antropólogo, rapaz? ¿Y eso qué es, señor? Rapaz, un antropólogo es un hombre que estudia al hombre. Un antropólogo es un hombre que ama al hombre. ¡Ay, aquí en México se llaman maricas! En una isla perdida, tres náufragos. ¿Se llama trago náufrago en portugués? Ah, son muy inteligentes. Están en una isla perdida los tres náufragos. Llevaban cuatro meses allí sociños. Un día están los tres en la playa al sol tirado y aparece una cabra. Y la cabra los mira muy sexy, mueve el rabo y dice, beee. El americano dice, ay, this is Marilyn Monroe. El italiano dice, ay, madrecita, si fuera Sofía Loren. Y el mexicano dice, ay, madrecita, si fuera de noche. Ey, amigos, ustedes no saben por qué el galo cuando canta mira para el céu. No sabe, ¿eh? Yo le digo. El galo mira para el céu cuando canta. No canta. Da gracias a Dios porque las galinas no usan cuecas. Falamos de galinas. Vamos a hablar de un papagalo. Este papagalo, no te rías, es un papagalo. No es tu enamorado que está ahí tocando las maniñas, ahí tocando los cuerpos. Papagayo. Gracias, señora, gracias, señora. Papagayo. Un papagayo que siempre falaba, falaba de política. Este papagalo siempre falaba de política. Y un día, este señor, patrón de la casa, tiene una festa. Entonces, aquel galo no podía ficar en la casa. Entonces, lo sacó de la casa, aquel galo, y lo puso con las galinas. Cuando lo puso con las galinas, el galo que estaba con las galinas, aquel macho galo, se viene. Cuando ves que el papagayo, todo con las plumas, todo de colores, todo de colores. Las penas, las penas de cobre, tan bonito. El galo viene mucho sexy para el papagayo. Muy sexy. Y el papagalo dice, ¡Ey, ey, amigo, para con eso, para con eso! Yo estoy aquí por política, no por marica. Dos amigos están en el bar, están a falar. Todos los amigos a falan de mujeres, a falan de fútbol, a falan de... Todas esas cosas que falan. Este uno dice para el otro, Pero, ¡Ey, amigo, ¿sabes una cosa? Yo nunca hice el amor con mi mujer, primo de casal. ¿Y tú? No sé, ¿cómo se llama ella? Señor, señor, este rapaz que va a la casa a pedir la mano de la enamorada. Señor, vengo a pedir la mano de su afilia. El papagayo dice, ¿La mayor o la pequeña? Señor, es que las dos manos no son iguales. Meo filio, para asunto de pedir a mano de mi afilia, tiene primero que ver a miña mujer. ¡Oh, señor, yo la he visto, pero gusto más de su afilia! Este patrón mexicano tenía dos vacas. Y precisaba de un toro macho para poner las vaguñas grávidas. ¿También gusta de vacas? ¿El señor también gusta de vacas? Madre de Dios, es muy especialista. Este señor tenía dos vacas, una preta y otra blanca. Entonces, compró un toro y cuando el toro estaba a hacer el amor con la vaca branca, el rapaz que guardaba la vaquería, las vacas, viene corriendo, corriendo, corriendo para el patrón y dice, ¡Patrón, patrón! ¡El toro está a foder la vaca branca! ¡Patrón, patrón, patrón, patrón! El patrón dice, ¡Rapaz, esa palabra no se dice! ¿Cómo puede hablar así? Cuando hace eso el toro, tiene que buscar una palabra más, no tan fuerte como tú dices esa palabra. Por ejemplo, cuando el toro va con la vaca, tú me dices, ¡El toro está a sorprender a vaca! ¡Ah, señor patrón, está muy bueno, muy bueno! A poco tiempo após, el rapaz volta corriendo, volta corriendo, excitado, y dicele al patrón, ¡Patrón, patrón, patrón, el toro está a sorprender la vaca preta! ¡Oh, eso está muy bueno! ¡Bravo, rapaz! Así es muy bueno. ¡Sí, sí, patrón! Está a sorprender la vaca preta, porque está a foder la vaca branca otra vez! Bueno, quedamos en hacer algunas historias también talentellanos. Aquí estamos en Alenteyo y yo pregunto, ¿por qué un alenteyano se mira al espello con los hoyos cerrados? ¿No sabes por qué? ¿No sabes? Para ver como que cuando duerme. Un alenteyano cuando quiere oír música fresca, mete la radio en un frigorífico. Este alenteyano que da una festa en su casa y empieza a llenar un frigorífico todo de garrafas vacías y más garrafas vacías. Y el otro alenteyano, el compadre, le pregunta, ¡Eh, compadre! ¿Para qué mete tantas garrafas vacías en el frigorífico? ¡Eh, compadre! Hay muchas personas que no beben nada. El problema económico en el matrimonio. Ella quiere ayudar al marido y sale a la rúa a hacer un sacrificio para sacar la suya casa adelante. A las diez horas más tarde, volta con diez mil cien escudos y el marido pregunta, ¿Quién dio los cien escudos? Ella dice, ¡Todos! Estamos en el alenteyo, un señor que cruza el alenteyo y el carro se rompe. Este pobre hombre va y mira para el motor, allí sozinho, y oive una voz que dice, ¡Es el carburator! Mira para todas partes y no hay ningén. La voz no ve ningén. Gracias, obrigado. No ve ningén. La voz volta a decir, ¡Estúpido! ¡He falado, que es el carburatore! Este hombre va y mira el carburatore, lo toca y el carro comienza a trabajar. Este hombre monta en el carro, sale y el primer pueblo que llega para en el bar. ¡Ah! Dame un doble whisky. ¡Eh! ¡Ah! Dame doble whisky. El señor del bar le pregunta, ¡Señor, está muyto excitado! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¡No puede acreditar! En medio del campo, el carro se rompe, una voz que dice, que me fala, ¡Es el carburatore! ¡Eu! ¡Miro para todas partes! ¡No había ningén, solo un cabalo! Y el señor del bar le pregunta, ¿el cabalo era preto o branco? Y el señor, ¡No, no! ¡Era branco! El señor es muyto afortunado, porque el preto no sabe nada de motores. ¡No!